Tramo final del larguero de hoy, Rodrigo González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana, no tenemos tampoco Fórmula 2, pero sí vamos a hablar del mundo del motor y en este caso de la Fórmula 2, ¿no? Sí, y alguien que ya ha estado con nosotros en anteriores ocasiones, ya conocemos todos a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alex Palov, pilotos españoles, pero es que no hay que echar la vista muy atrás para saber que tenemos a Pepe Martí, piloto de Fórmula 2 de Campo Racing de la Academia Red Bull y que ya está en el larguero. Hola, Pepe, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, 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 muy bien. Aquí en casa que estamos ya preparando los test de esta semana. Con tanto viaje se tiene que agradecer, ¿no? Esos momentos en los que uno está en casa tranquilo. No voy a decir sin hacer nada, pero sí un poquito más pausado, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahora aprecio mucho más esos momentos en casa de lo que lo hacía antes. Antes me gustaba también estar fuera y demás, pero ahora el volver a casa después de estar, no sé, decimos Melbourne Jetta, volver a casa, y luego a Australia, volver para atrás, ha habido mucho movimiento y este mes sencillo en casa también ha estado bien. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuándo estás en casa? ¿Esos ratos que llegas a casa, que estás varios días al margen de estar con la familia? ¿Qué sueles hacer? Bueno, como podéis ver, estoy sentado en el simulador, así que mucho de esto. No para, ¿eh? No para. Así no se puede desconectar, Pepe, así no se puede. No, pero mucho, mucho simulador y, bueno, además tampoco dejamos de trabajar cuando estamos aquí. Bajo mucho Valencia con el equipo, voy a Inglaterra también para preparar carreras con Red Bull, intentaré estar ahí y obviamente aprender también del equipo de Fórmula 1. Bueno, así que un poco de todo. Obviamente también, pues, muy bien de gimnasio, un poco, vamos haciendo un poco de todo. Descanso activo, ¿no? De ese que se suele decir que no hay competición, pero que realmente no estás parando porque estás haciendo otro montón de cosas a nivel físico, a nivel, como decías tú ahora en el tema del simulador, viajando. Si es que no paráis, por mucho que se hable de los parones que hay entre, hasta mayo, ahora que no tenéis. Es que tampoco quieren, ¿eh? Tampoco quieren, también es verdad, lo lógico. ¿Cómo analizas este arranque de temporada para ti? ¿Qué sensaciones te está dejando? A ver, desde el punto deportivo obviamente es positivo. Conseguimos dos podios en Bahrein que fueron una muy buena sorpresa. Y luego el ritmo ha sido muy bueno a lo largo del año, bueno, de lo que llamamos de año. Pero las dos siguientes carreras no tuvimos mucha buena suerte, sino todo lo contrario. Y obviamente, pues yo también lo podría haber hecho mucho mejor. Entonces, para mí, el resumen es que quizás la primera ronda fue por encima de lo que debería haber sido, casi. Y las dos siguientes, bastante peor de lo que deberían haber sido. Hubiese estado más contento con tener una progresión en resultados y estar, pues obviamente, más cerca cada vez de los líderes. Yo después de Bahrein sabía perfectamente que no era realista el sitio donde estábamos. Entonces, tampoco me lo creí mucho, pero tampoco es realista donde estuvimos en Australia y en Jeddah. Así que es un poco un mix de todo. Pero, como digo, bueno, las sensaciones son buenas y el coche va rápido. Y yo creo que la verdad también. Así que poco a poco estamos acercándonos a los líderes. Vale, o sea que empezasteis la temporada en Bahrein, podemos decir, aquí arriba. Luego bajasteis en los siguientes dos grandes premios por debajo. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Quiero decir, hombre, evidentemente siempre tendiendo a estar más cerca de lo que hicisteis en Bahrein en el primer gran premio que de los dos siguientes. Pero hay que buscar esa estabilidad que yo creo que de momento no estáis teniendo, ¿no? Sí, a ver, hemos tenido bastantes problemas también fuera de lo que es el punto deportivo en los test de Bahrein. Solo pude rodar realmente un día porque tuvimos un problema de cajas de cambios, luego problemas de otras cosas. Entonces, realmente rodamos muy poco. Así que, claro, tuvimos muy poca preparación. Y ahora estos tres días de test, aunque van a ser en condiciones muy diferentes al resto de la temporada, porque ahora hace mucho frío en Barcelona y luego tenemos todas las cargas en verano casi, pues obviamente va a ser muy diferente a la que nos viene. Pero como para entender el coche y yo tener un pelín más de confianza también me irá muy bien. Mucho frío en Barcelona, un poco exagerado, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis? Hombre, hoy hacían en la pista 6 gradillos, 7 gradillos. ¿En serio? Ostras, yo pensé que a ver, me dirías unos 13, 14, una cosa así, joder, se que está haciendo frío. Sí, sí. Sensacional era frío hoy. De hecho, nos hemos saltado el trackball porque además llovía, hacía viento. Y pues como Barcelona lo hemos hecho mil veces, pues sí. Yo pensando, este es un exagerado, pero no tiene toda la razón del mundo, la verdad. Ahora mismo estás séptimo con 26 puntos, a 8 de tu compañero de equipo que está cuarto y a 36 del liderato. Cuando acabe la temporada, ¿dónde tienes que estar o dónde te gustaría estar? Hombre, dónde me gustaría estar es bastante obvio. Pero bueno, yo creo que estaría contento con poder ser consistente y estar arriba constantemente. Es decir, si tuve, por ejemplo, yo creo que el principio de temporada del que está en primera posición ha sido también bastante surrealista. Es decir, todo le ha ido muy bien, igual que al segundo clasificado. Es decir, no han tenido mala suerte, no han tenido una quali que digas, pues les ha venido una mala roja en contra o cualquier cosa. Es decir, lo han hecho muy bien, pero obviamente también la suerte ayuda y no es para quitarles los méritos. Pero lo han hecho todo bien y obviamente en el mundo del motoresport la suerte también hace mucho. Y bueno, en Australia, por ejemplo, a nosotros nos vino totalmente al revés. Yo estaba sexto y luego el safety car nos puso duodécimos, entonces tampoco hay mucho que hacer. Y luego en GEDA, pues bueno, hice un error muy tonto en la salida de la carrera el domingo y tampoco puntúas ahí en una carrera en la que perfectamente podríamos estar en el top 10 y puntuar alguna vez o algún puntito. Entonces, como digo, ni hay que ser muy dramático por arriba ni por abajo. Quiero decir, obviamente sé que vamos bien. El coche es muy competitivo, eso se ve desde fuera porque si no, no estaríamos siempre en el top 10, en Qualys y demás. Y bueno, como digo, con ganas de seguir trabajando y mejorando e intentar acercarnos más a los líderes, tanto en las cosas que me cuestan ahora y como intentar distanciarnos más en las que se nos dan bien. El año pasado hiciste muy buena temporada en Fórmula 3, ahora en Fórmula 2. ¿Qué grandes diferencias has visto de una competición a la otra? Se me ha ido el agua. Este es el frío de Barcelona. Los 6 grados, el viento, la lluvia. Claro, tú te pensabas que estaba prácticamente en manga corta y con calor y sudando, pues nada, claro, es lo lógico. Hay que cuidarse, Pepe, ¿eh? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Que es porque no pasa nada. Bueno, comparado del F3 con el F2, el F2 pesa mucho más, tiene mucha más potencia también y el turbo son factores de mucho. Más de que este año tenemos una competencia, por ejemplo, hemos recibido el SPEC de Lowdown Force por primera vez para este test y vamos a probarlo, vamos a hacer todo tipo de aerotests, de todas estas cosas como van a hacer todos los equipos. Porque el coche es nuevo y nadie sabe realmente muchas cosas aún. Entonces, bueno, sigue siendo un poco de freestyle, casi, de ir aprendiendo sobre la marcha y poco a poco ir adaptándote a lo que te vas encontrando. Es decir, casi que podrías hacer un cambio de, pues, como por decir una manera, un cambio grande sin tener mucha idea, por ejemplo, por probar, y que vaya muy bien y que acabe siendo tu nuevo coche para todo el año. Bueno, entonces, estamos en ese punto de la temporada, que no sabes aún muy bien hacia dónde puede ir. Para que la gente lo sepa, Iago, Pepe Martí es piloto de la Academia Red Bull desde este año. Es el único junto a su compañero de equipo que es piloto de la Academia Red Bull. Pepe, eso te genera la… o sea, ¿crees que ser piloto de la Academia Red Bull te acerca más a la Fórmula 1 que para otros pilotos? Sí, claro, por supuesto. Al final es la Academia que más pilotos ha subido a la Fórmula 1. Es así de fácil. Son los que más oportunidades dan y para mí son los que mejor te preparan de cara a la Fórmula 1. Y obviamente llevar sus colores, pues me ilusiona mucho. Obviamente también yo casi que en vez de llamar opresión no llamaría responsabilidad. Sientes una responsabilidad de… al final representar bien los colores, ¿no? Lo escuché que lo dijo Beringham ayer en el Clásico, o no sé cuándo fue, con el CIT o algo así. Que dijo algo así. Que hay que… si te pones una camiseta que pesa mucho, hay que saber llevarla el peso. Y es así. Entonces estoy intentando también adaptarme a eso. Y obviamente pues si sigo haciéndolo bien, pues el objetivo es estar en la Fórmula 1. Y esa camiseta pesa mucho más. Así que hay que estar preparado. ¿Qué tal tu relación con Helmut Marco? Ya sabemos que con él maquinaste un poco todo. Él ya te dijo que quería que estuvieses en la academia. ¿Cómo es tu relación con él? Porque se dice muchas cosas de él, pero parece que es buena, ¿no? A ver, supongo como la de cualquiera con su jefe. No, 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 no. Cualquiera con su jefe. No todos los trabajadores se llevan de la misma forma con los jefes, ¿eh? Eso no es así. Puede ser mejor, peor, más tensa, menos tensa. Hay muchas relaciones con los jefes. Yo con Yago me he ido bien, puedo decirlo. No, pero a ver, obviamente hay… quiere decir, no hay mal rollo, obviamente. Al final… Es mi jefe y obviamente él ha apostado por mí. Entonces él confía en mí. Si él me ha decidido que yo tengo que llevar los colores de Red Bull y él me ha ofrecido la oportunidad, pues quiere decir que él cree que estoy preparado para llevarla. Entonces yo no me… No me intento… Me intento no preocuparme por eso, porque sí, al final, el que… Al que tengo que complacer, por decirlo de manera, al que tengo que hacer que esté orgulloso y contento, es él. Nadie más. Al final es él quien… quien es mi jefe. Y así que ahora mismo es el objetivo, ¿no? Trabajar, hacer lo mejor y obviamente ser un mejor piloto de cara… Lo que está claro es que a día de hoy ser deportista, vamos a llamarlo Red Bull, como venimos conociendo desde hace unos años, te hablo de cualquier disciplina deportiva. O sea, es un gran privilegio, pero conlleva también una grandísima responsabilidad. Es decir, el llegar a formar parte de la familia de Red Bull ya te hace estar entre una élite del mundo del deporte a todos los niveles espectacular. O sea, este tío es Red Bull, este tío es bueno. Pero, claro, a partir de ahí también conlleva unas exigencias que a lo mejor en otro tipo de equipos, en otras situaciones, la exigencia no es la misma. Por eso habla ahora Pepe de que llevar la camiseta de Red Bull está muy bien porque estoy en la élite, estoy entre los mejores, me lo he ganado, pero a partir de aquí, evidentemente, la exigencia también que me van a pedir es mucho más alta que a lo mejor en otros sitios. Quiero decir que formar parte de la familia Red Bull mola. O sea, esto es así. ¿Cómo estás viendo el Mundial de Fórmula 1 este año? ¿Es otro Mundial Verstappen o qué? A ver. Mal se tendría que dar, ¿eh? Sí. Yo creo que Red Bull lo ha hecho otra vez, excepcionalmente. Tiene el mejor coche, vayan donde vayan, eso se ha visto. Y bueno, a mí lo que más me sucedió fue que, si te fijas, todo el mundo copia Red Bull y Red Bull dice, bueno, pues voy a hacer un coche totalmente diferente. Puñeteros. Y corren más. Sí, sí. Y corren más. Entonces, para mí eso demuestra un poco qué tipo de equipo es. Obviamente, yo ahora lo estoy empezando a conocer un poco más desde dentro, pero para mí la palabra de describir el equipo y la razón por la que ganan es que son ambiciosos e inconformistas. Es la realidad. Al final, un equipo que lleva ganando tres años seguidos y llevan haciendo tres años seguidos el mismo coche y abandona una tradición, por decirlo de manera, para cambiar. Y lo hacen mejor aún. Sí. Eso es ser innovador y ser totalmente ambiciosos. Al final, es una manera de decir, ¿queréis copiarme? Pues, tranquilos, que os voy a enseñar. A ver, que no es por decirlo de una manera ofensiva, pero creo que ahora mismo Red Bull se nota que tienen un coche. De que están en un buen momento, tanto en fábrica, como en pista, como en nivel de pilotos, como en… Es decir, ahora mismo no les encuentras un punto flaco, un punto débil. Sí, sí, es el rival. Y por eso ganan cada fin de semana y por eso hacen casi todas las poles, por eso se pueden permitir no hacer poles y poner el coche totalmente para carrera. Eso, bueno, al final, sí, se ve un poco que el equipo es ahora mismo un equipo a Betir y que Max es el piloto a Betir, porque él lo está haciendo también sin fallos. Entonces, no creo que haya mucho que decirle. Creo que las cuales hacen el trabajo que tienen que hacer, las carreras hacen el trabajo que tienen que hacer, si sale en pole se pone primero y se va. Es decir, no hay mucho que decirles tanto al equipo como al piloto, así que definitivamente sí, por ahora es de al Red Bull. Sí, mismo debajo de todo lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿qué pensaste cuando se anunció la renovación de Fernando Alonso por dos temporadas con Aston Martin? Eso significa que va a terminar su carrera, a priori, con 45 castañas. Bueno, va a terminar su contrato que ha firmado ahora, no su carrera en la Fórmula 1. Lo digo porque tú con 18 años dices, joder, lo que me queda de carrera por delante, ¿no? Yo creo que poco gente puede aguantar tanto. De hecho, si te fijas, la mayoría de los que tienen más de 40 suelen estar en el WEC, porque suelen ser de menos demanda. Pero bueno, Fernando es un tipo diferente. Fernando es fuera de serie. ¿Pero te ves tú con 45 años pilotando todavía o ni te lo habrás planteado, claro, todavía? No me lo he planteado, pero a ver, a mí me gusta conducir. Así que supongo que si me dan un coche con 46 tacos, 50 tacos, pues diré que sí. A ver, ahora mismo, si ahora mismo me importa, a mí me gusta conducir, me importa conducir, pues mira, si me dan un coche y tengo 50 tacos y me sigue gustando conducir, pues mira, pues conduzco, mira qué bien. Tanto le gusta conducir que, aunque suene raro, se acaba de sacar el carnet de conducir, ¿eh? Bueno, no es tan raro porque tiene 18 años. Sí, pero que dice un piloto sacándose el carnet de conducir. No es el primer caso de pilotos que con 14, 15, 16 años, además, fundamentalmente de motos. Están ya en el Mundial de Motociclismo, en Moto3, y dicen, no, no, es que yo la moto no la puedo llevar por la calle, claro, porque tengo la licencia para competir. ¿Suspendiste alguna, Pepe? No, ¿no? ¿Toda la primera? El práctico, no me digas, el práctico me mata. Hoy ha sido, he conducido el coche en carretera dos veces, en plan, después del carnet, la primera para ir al circuito para ver la Europea Alemán con mi madre, la segunda, hoy, solo, primera vez. Vamos, primera vez. O sea, ya he llovido una, o sea. ¿Y qué tal, bien? Bueno, muy buen día. Más peligroso que un circuito, ¿no? Bueno, uno en la ronda casi me mata. Claro, es que... Uno la ha girado desde el carril de la izquierda para ir a la derecha y estaba ahí. Bien, bien, bien. Bueno, pero tú tienes reflejos. Eso no pilla a nosotros igual. Te voy a decir una cosa, Pepe. Tú que ahora eres novel, eres novato en esto de conducir en carretera, en ciudad y todo esto. Ya verás. Lo del circuito está muy bien y es complicado. Pero cuando te encuentras algún capullo por ahí, eso sí que es una prueba de fuego, ¿eh? Y no está la FIA ahí ya para intervenir, ¿eh? Aquí no hay sanciones, ya te lo digo. Aquí no pueden sancionar a nadie. En fin. Pepe Martínez, que como siempre es un placer charlar contigo, que te vaya fenomenal la temporada en Moto2, que ojalá... Uy, en Moto2. En Formula2. Es que venía de las motos. En Formula2, que nada, que te seguimos y que si es posible charlaremos contigo de aquí a final de temporada alguna vez para que nos vayas contándote evolución y que ojalá, no sé si hasta los 45, pero que consigas cumplir tus objetivos. Y nada, que estamos en contacto, ¿vale? Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias, que vaya muy bien.